El conocimiento de la multiplicidad es falso conocimiento. Este falso conocimiento, que es realmente ignorancia, no puede existir aparte del yo, que es el conocimiento de la realidad. Pone un ejemplo que no lo encuentro extraordinariamente aceptado. La variedad de ornamentos dorados es real, puesto que ninguno de ellos puede existir sin el oro de que están hechos. Vamos por barras. El yo, que es conocimiento, yo diría, el yo, que es una noticia indudable, porque conocimiento no tiene la estructura de conocimiento, es como conocimiento, pero no es conocimiento. El yo, que es noticia clara, indudable, es la realidad única. El conocimiento de la multiplicidad es falso conocimiento, porque la multiplicidad toda es construcción nuestra con nuestro sistema de modelación. Este falso conocimiento de la multiplicidad es realmente ignorancia y no puede existir aparte del yo, que es el conocimiento realidad. Por lo tanto, al poner conocimiento realidad está diciendo que esa X misteriosa e inconcebible es como mente, es como conocimiento. Pero también se puede decir que es una manifestación de la realidad. No, que va a ser manifestación, que hay dualidad, no hay nada que manifestar. Nadie se va manifestar. Encara que haya varietat, que saben que es la unitat, diguéssim, vull dir, pues es pot manifestar de muy pluridad. ¿Quién? La manifestación, l'absolut. L'absolut que no te forma se manifestará en las formas, pero la forma es la que te puede dar noticia de la DEA, pero no te puede decir nada más. Bueno, eso sí. La variedad de ornamentos, bueno, el conocimiento de la... La variedad de ornamentos pone esta imagen que, bueno, ya se ve lo que pretende la imagen. Bueno, es la imagen aquella de la pulsera, tú solo ves la pulsera, la pulsera de oro, tú solo ves la pulsera cuando lo que es es oro. Sí. Y fuera del oro no tiene ninguna entidad más. Seguimos. Espera un momento. El 14, el 14. Si la primera persona, yo, existe, entonces la segunda y tercera persona, tú y él, también existen. Indagando dentro de la naturaleza del yo, el yo perece. Con él perecen tú y él. El estado resultante, que brilla como ser absoluto, es el propio estado natural del yo. Mira, veus, eso está bien, ¿eh? O sea, o sea que hay que indagar hasta que la primera persona se borre. La individualidad se borre. se borre en el sentido. No se va a ir. Pero tú sabes que no es tu identidad. Que tu identidad, tu realidad, es aquella X misteriosa. Y solo aquella. Entonces, el yo desaparece a desaparecer a él. Tú y él. Desaparecerá el tú y él. Indagando dentro de la naturaleza del yo, o sea, viendo los hilos que lo componen y quitando hilo a él, hilo, desaparece. Porque el yo es un cruce de hilos. Y solamente un cruce de hilos. Si tú vas quitando los hilos, el cruce desaparece. Por tanto, indagando dentro de la naturaleza del yo, el yo perece. Aunque se queda haciendo su función. Su función de gestor de la vida del cuerpo. Pero ya no te identificas con él. Con él pereces tú y él. El estado resultante que brilla como ser absoluto es el propio estado natural del yo. Lo que decíamos el otro día que si recuperamos el cultivo del ADA como intrínseco a la vida humana sin ninguna conexión o sujeción a creencias ni religiones ni nada, se abre una perspectiva de cualidad humana, de vida humana nueva. Y ese es el estado natural. María, el estado resultante que brilla como ser absoluto aquí no puede llevar a una dualidad como ser absoluto. Sé que se refiere al ADA, pero la expresión... La expresión de alguna manera tiene que decirlo y no va a decir el vacío absoluto sino que dice lo que es absoluto. Aquí siempre estamos con una trampa. Es que nosotros para decir que algo es tenemos que utilizar el verbo ser. Y ellos dicen que en realidad no hay nada. No hay nada. Pero como tiene que utilizar el lenguaje corriente para hacer entender cuando habla del absoluto tiene que decir que es. Pero ya ha negado muchas veces que no tiene ningún agarre para aplicarle esta categoría. No es que sea vacío. No que no haya nada. Si no tiene ningún agarre para aplicarle esta categoría. Porque esta categoría en realidad es una categoría dual. Se dice que algo es enfrente de lo que no es. Pero aquí no cabe. No se puede aplicar. El pasado y el futuro solo pueden existir con referencia al presente. Asimismo, en su transcurso aquellos son presentes. Tratar de determinar la naturaleza del pasado y el futuro ignorando el presente es como tratar de contar sin una unidad. Esto no tiene nada que ver con la hora el poder de la hora y todo esto. Esto lo que quiere decir es que nosotros voy a hacer un dibujo que quizás lo aclaran más que muchas cosas. esto es el presente. en el presente aquí se está viviendo el pasado. Pero no está en el pasado está aquí y aquí se está viviendo el futuro. El futuro no está afuera está aquí ¿entendéis? No. Sí, porque no hay ni pasado ni futuro. Pues es que lo evocas lo rememoras ahora. Nuestra conciencia nuestra algún sabio decía que vivimos vivimos y miramos al pasado y solo quedan como pequeñas islas en en un mar de olvido. Esas pequeñas islas no están en mi pasado están aquí en mi presente y los proyectos y las propuestas que yo me hago que estarán en el año X no están en el año X están aquí están en el presente. Porque ho penses es la memoria ¿no? El pensamiento una mica estás pensando en una cosa del pasado y es el ahora. Sí. I si vols posar això sí que ho entenc ho havia entès diguéssim però vull dir i si també penses en el futuro també es el ara perquè ho estàs pensant no tiene ninguna entidad en el pasado ni tiene una entidad en el futuro. Tiene entidad aquí. O, como se trata mira, como se trata de vaciar todo lo que das por entidad resulta que ya has vaciado todo tu pasado y todo tu futuro. eso es muy interesante que no existe que tu futuro no existe y que solo existe el momento de conciencia y si ese momento de conciencia que es el yo resulta que tú has podido quitarle los hilos de lo que de lo que era de lo que era el núcleo suyo que te creías que eras esto y quitas un hilo y otro hilo y otro hilo y se va y entonces el yo se va con su pasado no solo que tu pasado te formate es que tú te estás recreando un pasado o sea el pasado siempre es una recreación no es la realidad no es el pasado ¿Cómo que no te formatea? supongamos ahora tú estás de buen humor y miras el pasado y seleccionas unas islas u otras y miras para el futuro y haces un proyecto u otro te pones de mal humor haces una construcción completamente diferente claro cambias al cabo de un tiempo y ya esas islas son diferentes las que recuerdas sí sí por lo tanto recuerdas un pasado distinto siempre el pasado no tiene entidad porque puedes ir siendo distintos estos pasados claro y además para más cuando sueñas recreas muchas veces pasados y proyectos pero estamos en los pasados recreas pasados que en el sueño te los montas para que sean distintos a lo que a veces crees que han sido porque te gustan más o lo que sea con lo cual llegas a la conclusión de que todo es una construcción que te haces que te haces ahora por siempre lo pensas ahora es claro bueno pero aquí la gracia será que haciendo esta investigación que él propone disuelves tu pasado disuelviendo tu pasado disuelviendo tu pasado disuelves tu entidad bueno tus formateadores la pretendida entidad del pasado de las expectativas y del yo actual disuelviendo también dándote cuenta que es una proyección el futuro es una proyección ahora también los agarres de tu individualidad se quedan tambaleando y una cosa entonces el mecanismo por ejemplo de estas terapias psicológicas que lo que hacen es como programación ¿no? la neurolingüística que juegan en el pasado y el futuro o lo que sea ¿no? para construir esto ¿dónde falla esto? porque lo que se propone aquí es otra historia es una disolución de del individuo ¿no? sí vale y esto lo que hacen es de cierta manera es como disolviendo pasado y futuro refuerzan el individuo o aquí no aquí no la terapia las terapias lo que hacen es intentan reconstruir el presente a base de hacer una lectura en en el pasado y los los psicólogos y psiquiatras también hacen esto vale estrés postraumático lo hacen esto para el estrés postraumático gente que viene de la guerra por ejemplo y que tiene tal tienes un pasado y en este pasado se han producido nudos tú estás en el futuro ahora mismo ahora es el pasado esos nudos no están en el pasado están aquí la persona está un poco chirreada o lo que sea está aquí y los nudos entonces recorren hacia atrás para intentar descubrir los nudos el propio inquilino el psicoanalista o psiquiatra le ayuda a que él reconozca estos momentos pero fijaros que aquí la voluntad es sanar y poner en forma el ego es decir la terapia va a fortalecer el ego porque siendo el ego fuerte puede enfrentarse con un pasado o con un futuro de esta forma que hay un libro de Miguel Freire que dice el objetivo del psicoanálisis es fortalecer el ego y el objetivo de la meditación es deshacerlo lo que pasa que siempre la pretensión es completamente diferente o sea no se puede deshacer un ego que no se haya formado pero utilizar utilizar esos procedimientos para hacer el camino espiritual es una aberración pasa que utilizar procedimientos psicoanalíticos para hacer el camino espiritual no es una aberración lo que pasa que para hacer un camino espiritual a lo mejor tienes que tener un yo medianamente normalillo si no no puedes desmontarlo una terapia psicoanálisis es para ir quitando las hierbas para facilitar el camino y nada más te facilitas el camino fortaleciendo tu ego a mi me gusta distinguir entre el ego y el yo el ego fuerte entonces puede enfrentarse consigo mismo y no tener miedo a saber que su identidad es pseudoidentidad esto es lo difícil aceptar que mi identidad es pseudoidentidad sí pero eso te lo aceptarán pocos aquí está bueno y la psicología transpersonal sí que pretende pasar ese umbral para deconstruir el yo la psicología la psicología transpersonal es una evolución que parte del psicoanálisis porque son modelos distintos que van apareciendo a través de experiencias y la transpersonal es decir no todo se acaba en el ego hay que trascender el ego pero para trascender el ego el ego debe perder su propia identidad la dificultad que tengo con los transpersonales es que ignoran todo lo que se hizo ignoran todo lo que se hizo en el pasado para silenciar el ego y van inventando cosas ellos se citan unos a otros y entonces aquí las trampas las dificultades de todo y aquí está que también no por el enfoque el enfoque tenía su razón de ser pero por efecto de estas trampas se convierten en una matrana bueno